... 38 combates, 37 victorias... ¡Supri! Aspirante al título mundial del peso medio. Y en la esquina azul, el siguiente aspirante, desde Bélgica campeón de Europa 2006, ganador del prestigioso torneo East Showtime en Manchester, 42 combates, 25 años y 36 kilogramos, John de Cruyffs. ¡Supri! Help mij Jan zonder preis, en als de nacht valt, zal ik er staan. Help mij Jan zonder preis, de keuze. ¡Supri! 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 Combate por el título mundial WFK, del peso medio dirige el combate el árbitro internacional, el holandés, Shufián Chankewi. Hoy, combate programado a cinco asaltos de tres minutos por el título mundial. Con la... Antes de nada, la llegada de los protocolos antes del título mundial. Señoras y señores... Escuchan ustedes en honor del primer asunto. El título mundial, los acordes del himno nacional de Francia. El título mundial, los acordes del himno nacional de Francia. El título mundial, los acordes del himno nacional de Francia. El título mundial, los acordes del himno nacional de Francia. El título mundial, los acordes del himno nacional de Francia. pero de nacionalidad francesa, 76 kilos de peso, 1,80 de estatura, 28 años, en el caso de Jean de Kayser, nacido en Bélgica, 76,2 de peso, 25 años y 1,82 también de altura, a priori, muy parecidos en cuanto a envergadura, muy parecidos en cuanto a físico, muy igualada a priori la pelea, ¿no? Sí, bueno, yo por referencias a los dos los he visto pelear, igual es un poquito más completo Choplin, juega un poquito más a favor la envergadura que tiene de Kayser y que físicamente, pues bueno, siempre sale muy fuerte de Kayser, bueno, hace poco ha perdido con Joeri Mesh, que es una de las estrellas holandesas, por favor. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Cinco asaltos de tres minutos en este primer mundial de la noche, mundial de kickboxing entre Grégole Choplin y Jean de Kayser, primera batalla de Choplin, que tiene un récord muy llamativo, 38 combates, 37 victorias y una derrota, es un buen récord. Sí, la verdad es que es un buen récord, es un ya techo bastante completo, está trabajando bien el middle kick y el low kick, y bueno, veamos a ver de Kayser si aprovecha su envergadura. Silencio absoluto en el Palacio de los Deportes de Santander y es que muchas cosas en juego. Se fue al suelo, uno de los luchadores sin consecuencias, de momento el centro del cuadrilátero es para de Kayser, Choplin a la expectativa, esperando un poquito encontrar su hueco en este primer asalto, recuerden, cinco asaltos de tres minutos, como decías. De Kayser parece que empieza atacando. Sí, la verdad es que el combate igualado, de Kayser intentando conectar sus manos en largo, pero Choplin responde bien a la contra y la verdad es que está colocando buenas manos y también ha colocado unas buenas piernas. De momento, pues bueno, más asentado y más tranquilo sobre Lee Choplin, buen middle kick ahora en la zona media. El peligro sobre todo de Kayser es sus manos largas, muy longilíneo y llega bien, pero bueno, yo creo que buen low kick ahora de Choplin, que le ha cogido la pierna de apoyo. De Kayser parece que maneja más los brazos y Choplin tal vez tiene un más completo juego de golpes, ¿no? Sí, hombre, de Kayser de momento lo estamos viendo boxear mucho, no está sacando casi la pierna, pero bueno, también no tiene una mala pierna, aparte, bueno, ya ves que tiene unos brazos, unas piernas muy largos y tanto con uno como con otro, pero bueno, de momento la pierna la verdad es que la está sacando muy poquito. Ahora hemos visto un intento de sacar la rodilla cuando estaban pegaditos, pegaditos los dos luchadores. El intento de Choplin de lanzar su puño al rostro del belga, igualado este primer asalto, tanteo, ahora sigue en el rincón, intercambio duro de golpes, sacó una buena patada a Choplin, ahora saca el brazo también, de Kayser saca el brazo para alejar a su rival, de Kayser, el belga que domina el cuadrilátero de momento frente al francés nacido en Costa de Marfil, 38 combates, 37 victorias, solo una derrota. Ahora está Choplin en el rincón, le llevaba el belga hacia el rincón, recuerden el belga con calzón azul, el francés con calzón naranja, blanco y verde. Bueno, de Kayser, yo creo que está intentando apretar un poquito más ahora, porque la verdad es que han llegado manos claras de Choplin y piernas claras también, se le puede observar que tiene el rostro enrojecido de algún golpe que ha recibido. Sí, sí. Entonces, bueno, está intentando conversar un poquito. Mucho está sangrando por la nariz, ¿eh? Sí. Está sangrando por la nariz. Ahora seguro que le calma la hemorragia en el rincón, pero está sangrando levemente, no sé si por la nariz o incluso por la zona del pómulo. Sí, no, yo creo que es una hemorragia nasal, por lo que parece, tampoco se aprecia muy bien desde aquí, pues bueno, lo que decías, Álvaro, combate igualado, pero bueno, más asentado sobre el rincón y con las ideas más claras yo creo que está Choplin. Y bueno, pues a la espera del segundo asalto, pero de momento yo me decanto por Choplin. Vamos a recordar para nuestros espectadores las normas de este deporte, de este combate, y del hecho de que son dos aspirantes. Es un mundial creado para la ocasión, digamos. Sí, sí, los dos son aspirantes, el título en esta asociación, que es una asociación holandesa, pues está vacante. Y bueno, pues comentar un poco lo que hemos comentado. Las reglas del combate, pues son unas reglas... Unas reglas mixtas entre el kickboxing y el tightboxing. Se permite el trabajo de clinch de los dos luchadores durante quinta segundos, se permiten las proyecciones por encima de los riñones, y en ese trabajo de clinch que hablábamos, pues se permite el golpeo con la rodilla, pues tantas veces se quiera, mientras dure ese tipo de clinch, hasta que el árbitro lo dé por finalizado. Entonces, bueno, pues ya hemos comentado unas reglas un poco mixtas, un poco buscando el espectáculo, sobre todo. Seguro que vamos a ver un buen espectáculo en esta retransmisión de Canal 8M desde el partido de los deportes de Santander. Segundo exacto en esta lucha por el campeonato del mundo entre Gregory Choplin y Jan de Keiser, de Francia, el primero, de Bélgica, el segundo 76 kilos, el primero 76,2, el segundo arranca el segundo asalto, que ha empezado con un buen golpe de Choplin, que hizo saltar el sudor de la cara de su rival. Pero le ha respondido bien de Keiser, ha habido un intercambio de manos por parte de los dos, de Keiser sigue trabajando con su izquierda, lo que pasa que Choplin le recibe la contra y la verdad es que de momento está teniendo bastante efectividad. Está teniendo mucho boxeo en este inicio del segundo asalto, casi no hay patadas. Sí, ha soltado un low kick interior Choplin, pero de momento boxeo y bueno, ahora trabaja en el clinch. Trabaja con los pinos, la patada de Choplin. ¡Oh! ¡Oh! ¡Duro, duro, duro golpe! Le llegó directo al rostro. Sí, le cogió con el coche de derecha y luego le volvió a tocar con el coche de izquierda y bueno, pues parece que lo ha sentido. Muy rápido estuvo Choplin en esa combinación de golpes de derecha y de izquierda que acabó con de Keiser con el belga en la lona. Otra mano. Sí, bueno, como te comentaba, hace poquito de Keiser sufrió un KO bastante espectacular por parte de Joeri Mer, luchador holandés de primer nivel, también de manos, que bueno, pues eso, creo que fue en el primer o segundo asalto que le puso sobre la lona y bueno, pues parece ser que tampoco tiene un mentón demasiado duro de Keiser. No es un buen encajador. Parece ser, parece ser. Choplin que de momento lleva la iniciativa de Keiser que intenta responder, pero los golpes más claros de momento son para el francés. Otro golpe duro, duro, duro. Lo ha notado, lo ha notado y de hecho está sangrando nuevamente por el rostro el belga, por la nariz, ahí lanza una patada, acaba en el suelo después de lanzar una patada del belga, está castigado el rostro del belga. Está pasando mal y encima está arriesgando y la verdad es que en cualquier momento Choplin le puede volver a llevar a la lona. Otra buena mano de derecha. Mucho más entero el francés nacido en Costa de Marfil, que está metiendo muchas manos, sobre todo boxeo, estamos viendo mucho boxeo, aunque ahora lanzaba la patada Choplin, el intercambio de golpes intentando ganar un poquito de aire el belga, muy castigado en este segundo asalto. Sí, de Keiser yo creo que está viendo que se le escapa un poquito el asalto y está enrabietado, pero la verdad es que Choplin tiene de momento las ideas muy claras, está bien asentado, bien sobre el centro del ring, trabajando bien la mano izquierda y mucho peligro, mucho peligro. Está llegando muy bien al rostro, tiene el rostro muy castigado. Sí, le ha cogido la distancia y la verdad es que la cara la tiene castigada. De hecho, el aspecto físico de uno y de otro ahora mismo marca claramente cómo va el combate. Está impoluto, como salió del vestuario y el otro con el rostro muy tocado, tanto en el pómulo como en la nariz, de momento dominio del francés, sobre el belga que ahora lanza esa rodilla buscando el hígado, buscando la zona baja de su rival, que está muy entero, muy entero, muy seguro de momento el francés. Se le ve un luchador frío, calculador y la verdad es que está haciendo su trabajo y de Keiser no acaba de entrar en la pelea. No acaba de encontrar el sitio. No acaba de encontrar el sitio el belga, claramente dominado de momento. Muy claro el dominio, más en este segundo saldo que en el primero chicable de Gregory Choplin, del francés nacido en costa de Marfil, recuerden ese récord, 38 combates, 37 victorias y tiene además un campeonato del mundo en el año 2006. El baile es campeón de su país, de Bélgica campeón de Europa en el 2006 y ganador de ese torneo del It's Out Time en Manchester, Jan de Keiser, que recibe las instrucciones y los cuidados, porque su rostro está muy tocado. Los dos luchando por el campeonato del mundo aquí en el Palacio de los Deportes de Santander, en una noche la que veremos después al cántabro, al supercampeón Abraham Roqueñi, al demonio. Estamos en el segundo asalto, acaba de terminar, a punto de comenzar el tercero en este combate, pactado a cinco asaltos de tres minutos. Los combates profesionales que hemos visto también en esta velada eran de dos minutos. En la lucha por el campeonato del mundo la distancia se basta los tres minutos, por lo cual el desgaste físico es mucho mayor, la exigencia física es mucho más importante. Sí, evidentemente te exige otro tipo distinto de preparación, un combate 5x2. Bueno, evidentemente, últimamente en los combates de kickboxing, Thai boxing, la celebración de títulos mundiales, todas las asociaciones están tendiendo hacia el 5x3, un poco en detrimento del clásico 12x2 o el 10x2 de los europeos, todo el mundo está buscando ya el 5x3, tanto en europeos como en mundiales. Evidentemente es un combate que al ser a cinco asaltos no te permite una estrategia como pueden ser los 12 o los 10 asaltos. Y bueno, también incluso puede favorecer al espectáculo y al desarrollo más acelerado de las acciones, eso es. Hay más prisa por hacer las cosas como estamos viendo en este tercer asalto que ha tenido un inicio espectacular por parte de los dos. De Keiser es consciente de que va por debajo y ha salido a darlo todo, un poquito más recuperado, un poquito más descansado después de pasar por el rincón y está lanzando muchos brazos, intentando buscar al rostro de Chuplin que no se viene abajo ni mucho menos y que contrarresta. Inicio espectacular del tercer asalto. Sí, podemos observar que de Keiser tiene ya el ojo derecho, ya se le está cerrando, lo que comentabas tú Álvaro, la verdad que la cara la tiene bastante castigada. Clara mano del francés, o sea derecha que le ha vuelto a entrar, está muy tocado. Le ha hecho daño, le ha hecho daño, puede venir al cabo en este asalto. Puede venir, casi a rebelde. Incluso las piernas le han flaqueado ya en muchas ocasiones. Le han flaqueado con ese golpe. La verdad que Chuplin le está pegando con todo, hemos oído como gritaba al colocar ese golpe. Lo está pasando mal de Keiser, pero bueno, aún así está demostrando bastante punto honor y como ves ahí sigue, para adelante. Está aguantando, no da un paso atrás el belga, que sigue buscando el combate, sigue buscando la pelea, aunque es consciente de que se está llevando de momento una buena paliza, porque su rostro lo refleja, de momento el francés le está dando duro duro. Manos claras de Choplin, alguna pierna aislada, pero la verdad es que, pues eso, se está decantando casi casi en un combate de boxeo, con alguna acción aislada de pierna o de rodilla en el clinch. Mucho juego de puños, mucho directo, mucho crochet, intentando ahora buscar de Keiser del hígado de su rival. Choplin sigue muy asentado, ahí ha encajado. Buena derecha del belga, que trata de meter también sus golpes. Los gritos escuchamos del francés, un buen golpe, muy buen golpe, de verdad. Lo ha notado Choplin. Mucho, lo ha notado mucho. Qué gran asalto estamos viendo, parece un asalto de boxeo, prácticamente, porque prácticamente no hay utilización de las piernas. Sí, sí, has visto. Bien, eso, bueno, las colas del ring igual están un poquito flocas y bueno. Peligroso, o sea, muy buen final de asalto el belga, ¿eh? Sí, el belga parece que se ha venido de arriba. Muy bonito el final del asalto del belga. Que sigue avanzando, mira, se también ha llegado ahora del hígado. Qué gran final de este asalto. De Keiser se ha venido de arriba. Espectacular su recuperación. Está rincolando Choplin, pero no es tanto que se mantiene a la expectativa. Sí, bueno, como puedes ver, el público se ha ido con el belga, pues bueno, por eso, por lo que te he dicho, que es, a pesar del castigo que ha recibido, él ha seguido para adelante, ha seguido insistiendo. Y bueno, pues al final el público está en esa recompensa. Un gran asalto el que acabamos de ver. Así lo premia el público del Palacio de Deportes de Santander. Santander, un asalto que ha igualado un poquito las cosas, aunque todavía Choplin tiene una ventaja bastante amplia, ha igualado un poquito el final. Son los dos saltos para Choplin. Este otro, pues bueno, más igualado. La verdad es que la mano esa que le ha hecho coger las pinas a Choplin la ha absorbido bastante bien y no ha tenido que recibir una cuenta del árbitro. Entonces, bueno, pues este asalto igualadito para los dos, quizás para la de Keiser por iniciativa. Pero bueno, seguimos con los otros dos saltos a favor de Choplin, en mi opinión. Sí, el dominio del francés, aunque el belga ha tenido un final de asalto espectacular, con buenos golpes y sobre todo con una recuperación que moralmente también es importante en un combate de este tipo. Cuando te están dando y consigues rehacerte, la moral va para arriba. Que ahora se va a venir de arriba, se va a venir de arriba de Keiser y bueno, pues ve que el público está con él, la gente yo creo que va a seguir animándole y mentalmente para él esto puede ser importante porque se le veía un poquito perdido, un poquito fuera de la pelea, pero yo creo que en este tercer asalto ha vuelto a entrar en ella y esperemos que no salga y veremos yo creo que unos buenos dos últimos asaltos. Tenemos un final de combate espectacular, nos queda el cuarto asalto. Recuerden, tres minutos, cinco asaltos de tres minutos, por lo tanto nos quedan seis minutos de lucha sobre el cuadrilátero del Palacio de los Deportes de Santander. Choplin recibiendo las últimas excepciones y va al público porque se está alargando demasiado en el rincón rojo, en el rincón del francés. Todavía no sale su preparador. O sea que el árbitro tendría que molestar al preparador, sí, porque... Cuarto asalto, el cuarto asalto y el ataque del Belga, que es consciente de que va por debajo pese a su recuperación de los últimos momentos y se va claramente por el francés. ¡Qué bueno el intercambio ahora! Ha caído el protector, el árbitro que para la pelea porque ha caído el protector de uno de los dos luchadores. Les manda al rincón, ha sido el protector del Belga el que ha caído. Vuelve a su lugar y se reanuda las hostilidades en el cuadrilátero del Palacio de los Deportes. ¡Qué espectacular este asiento! La verdad es que lo que decíamos, de Kayser se ha venido arriba, muy buen Midel otra vez que la ha colocado. A la zona de ligado de Choplin, Choplin está tocado también. El golpe de la zona 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 de la zona. Ha ligado en el asalto anterior, ahora ha vuelto a colocar dos patadas de Midel Kik con la tibia ligado y también eso te va cortando el aire y te va minando. De hecho el tiempo que intentaba ganar seguramente su preparador para que tomara aire, para que tomara oxígeno porque el francés también está tocado, los dos están tocados, aunque la cara del Belga refleja mayor castigo. Los gritos del francés que intenta venirse arriba, el intercambio de golpes, muy bueno. Ahora con la izquierda atacando el francés sobre el rostro del Belga, ocupando el centro del cuadrilátero el luchador francés Grégo de Choplin. Buen golpe ahora, está recuperando el dominio ahora. Sí, pero bueno, así a de Kayser le veo que sigue con peligro. Buenos movimientos, los aplausos del preparador del francés, que es todo un espectáculo verle en su esquina. Está más nervioso incluso que los propios luchadores a la lóvitra. Lo separa, sonríe el francés de Kayser que sigue lanzando golpes. Intentaba buscar un directo con la izquierda sobre el rostro, también utilizando las rodillas. Igualado este salto. Sí, igualado, igualado. Ya no tiene tampoco la frescura de ideas Choplin, de Kayser le sigue presionando. Y bueno, si algo hay que reconocerle a de Kayser es que no ha dado nunca el combate por los perdidos. Siempre va hacia adelante, siempre está buscando. Pese al riesgo que tiene Choplin a la contra, de Kayser no le ha perdido la cara en ningún momento. Y bueno, pues ahí está, para adelante y para adelante. Vaya recuperación a del Belga, muy castigado en los dos primeros asaltos, pero que en la mitad del tercero se vino arriba y desde ese momento lo ha dejado de atacar, de buscar el rostro de su rival, de buscar el hígado, buscando el cansancio y la falta de oxígeno del francés. Ahora toman un poquito de distancia, midiéndose un poquito los dos en este cuarto asalto antes de lanzarse al ataque. Y el quinto asalto que los espera puede ser espectacular. Sí, puede ser épico, puede ser épico. Yo creo que en la esquina del francés tampoco lo tengan tan claro, sí que, bueno, más o menos ahora en qué va ganando, pero bueno, no se puede permitir ningún tipo de lujo. Bueno, el malo está. Ahora viene el final de Kayser, otra vez, llega muy bien a los finales de los asaltos. Sí, sí, la verdad es que sí, parecía que no estaba tan entero, pero bueno, se le ve que tiene una buena preparación física y ahí estamos ya en el último asalto. El último golpe lo lanzó el belga de Kayser, buscando los dos ya el rincón. Cuando nos queda tres minutos para saber quién es el próximo campeón del mundo. Campeón del mundo de type boxing por la WFK. Cinco asaltos, tres minutos. Espectacular el último asalto que nos espera, los últimos tres minutos. Los gritos del preparador francés, dando ánimos a Gregory Choplin, nacido en Costa de Marfil, pero de nacionalidad francesa, 76 kilos, recuerden. Y ese récord de 38 combates, 37 victorias y sola una derrota. Es campeón de Europa, es campeón de Bélgica, en este caso Jean de Kayser, porque Gregory Choplin puede presumir de tener un campeonato del mundo en el 2006. Nos quedan tres minutos por delante, apasionantes. Tres minutos en los que no se puede bajar ni mucho menos la guardia, porque las espadas están en todo lo alto. Tal vez una pequeña ventaja de Choplin en los puntos, pero pequeña. Sí, pequeña, pequeña, pero bueno, de momento yo creo que el combate se lo lleva a Choplin. Y bueno, ahora de Kayser yo creo que va a ir a darlo todo. Y bueno, Choplin me imagino que intentará volver a retomar la estrategia de los primeros asaltos, que era esperar un poquito, trabajar a la contra, que le ha salido muy bien, y esperar a que de Kayser cometa un fallo. Hay mucho juego en este quinto asalto, de Kayser tiene que atacar. Otra vez se prolonga el tiempo del preparador francés. Ya están los dos luchadores en el centro del cuadratero, el saludo. Y empieza el doy de San Quinto del Mundial, WLFK. No hay respiro en estos tres minutos. Buena patada de Choplin ahora utilizando más las piernas, las patadas, las tres patadas consecutivas, cuatro. Aunque el belga las ha encajado bien, no le han llegado con claridad. Las patadas en este inicio. Sí, ya ves que está intentando un poquito mantenerle raya con la pierna y luego en cuanto puede pasa a trabajar el clinch. No quiere entrar al cruce de manos con de Kayser. Bueno, realmente tampoco tiene por qué arriesgar, porque más o menos él ve que tiene el combate ganado. Entonces, bueno, es de Kayser el que tiene que llevar la iniciativa. Buen golpe ahora de Kayser, la respuesta de Choplin. Se han llevado dos buenos golpes, uno cada uno de los luchadores en este último asalto, luchando por el Mundial. El cansancio hace mella también, se nota. Sí, porque de Kayser debería intentar aguantar la distancia, trabajar en largo. Y bueno, está cansado ya y enseguida vuelven a entrar en el clinch, se agarran. Y ahí ya, bueno, yo creo que es la distancia que ahora mismo menos le conviene a de Kayser. De momento favorable el transcurso de este quinto y último asalto al francés, a Gregory Choplin. De Kayser que trata de buscar su opción, trata de recuperar el tiempo perdido. Trata de buscar una mano ganadora que tal vez le diera el cabo, aunque conseguir un cabo en este último asalto parece tremendamente complicado. Es improbable, pero bueno, ya han estado a punto de caer los dos. En un descuido de cualquiera de ellos puede venir, pero... La patada que intentaba lanzar el belga, otra vez pegados en el clinch. El árbitro que se para. He intentado colocar esa rodilla otra vez al hígado. Yo creo que también tenía que haberse concentrado de Kayser en seguir trabajando un poquito la zona baja a Choplin, porque la verdad es que en el tercer asalto, esas manos que ha colocado el hígado, las ha notado el francés. Buen golpe, buen golpe. Ojo, ojo, ojo. En este tramo final del gomate ha quedado muy tocado, muy tocado. Podemos estar ante un KO. De Kayser tiene que darlo todo. Sí, lo que pasa es que Choplin va a ir a buscar el cuerpo a cuerpo y el aguantar lo que queda de asalto. Aguantar el tiempo. Aguantar el tiempo, aunque el ataque de Kayser, hemos visto que le había hecho daño otra vez al hígado, que se arrancó la... La derecha la verdad es que Kayser está colocando muy bien, cruzada desde atrás. Ahora la ha metido ahí. Buena mano abajo, buena mano abajo de las que vienen, de las que hacen daño. Ese trabajo es el que le ha dado resultado de Kayser. La izquierda al hígado y la derecha a la cara. Los nervios, la tensión, los aledaños del cuadrilátero. Estamos en los últimos segundos. Intenta de Kayser recuperar el tiempo perdido. Intenta buscar esa mano o esa pierna ganadora que le mande. A la lona, a Choplin. Qué final de combate, qué final de mundial. Aquí en el Palacio de los Deportes de Santander. Buen golpe otra vez del Belga. Últimos segundos. Choplin que rehuye, rehuye. Ahora otra mano. Qué buen final de combate, qué buen final. Se acabó. Se acabó. El abrazo entre el francés y el belga. Los dos levanta la mano y esperaremos al veredicto de los puestes que nos dejamos. No me mojaría demasiado. Yo creo que el combate se lo va a llevar Choplin. Y nuevo campeón del mundo de Style Boxing, peso medio, versión WFK... ¡Gregory Choplin!